Como siempre tu hijo favorito, dándote el primero de tantos saludos que hoy recibirás. Y es que para mí lo eres todo, mamá. Eres la reina de mi corazón y la luz que siempre guía mi vida. No importa dónde esté, no importa con quién esté, tú siempre serás lo primero en mi vida. Feliz día para ti, mi bella y dulce madre. Feliz día, mamá.